Mi Padre es Jehová, mi todo es Jesús, hermano y amigo, el Espíritu Santo. Si tú le pides que te liberte, Él no dudará y te libertará. Cristo libera, Cristo libera, Él te libera de toda opresión, de todo dolor, de toda enfermedad. Cristo libera, Él te ayudará. Jesús en el madero venció a las tinieblas, Él es bueno y misericordioso. Cambia a todos los que vienen a Él, si tú le pides que te liberte, Él te libertará. En el cielo y en la tierra le cantan aleluyas, glores a Dios y glorias a su nombre. Jesús viene por una iglesia limpia, si tú le pides, Él te limpiará. Cristo libera, Cristo libera, Jesús viene a buscar a su iglesia. Cristo libera, Cristo libera, Jesús mismo, Él te ayudará.